Me pienso con la madrugada, con la falta que me haces Haces de la nada todo, todo y luego me deshaces Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería donde acá se llegaría ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Si Dios nos equivoca entonces dime cómo comprender Explícame si me soltaste o te solté ¿Qué nos pasó? Fuiste o fui yo ¿Cuánto le debía al destino? ¿Cuánto quedé contigo seguro? Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería donde acá se llegaría ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Con la falta que me haces Descubre con mis decir La falta que me haces Con la falta que me haces Men ¡Gracias por ver el video!